¿Ahora que has tenido más tiempo para trabajar de cara al compromiso frente a Xolos? Bueno, bien, yo la verdad que tuve una recesión muy buena, grandes profesionales, con mucho ánimo de poder cambiar esta dinámica negativa que muchas veces en todos los clubes pasa. Pero aquí hay una predisposición muy grande, hay calidad, y habiendo calidad y predisposición, mucha voluntad, se puede cambiar todo este recorrido. Profe, entre la liga que fue el duelo frente a Veracruz, la copa, el duelo contra Celaya, vimos ahí aparecer gente joven, vimos que utilizaste línea de tres, esto es un poquito pensando en qué viene ahora para el domingo, ¿por qué te vas a decidir? Bueno, muchas veces es una lectura del plantel que tiene y en el momento que está. Yo siempre, generalmente, he jugado con línea de cuatro, y he hecho un 4-4-2 o 4-3-3, pero muchas veces la línea de cinco te refuerza el centro de la defensa, donde está la definición, y con los futbolistas, las características que puedes tener en este momento pueden ser positivas, es decir, todo técnico tiene que estar abierto a utilizar mejor la plantilla que tiene, y analizándola, me he decidido por esa línea, pero no cambió de qué en este momento podemos cambiar porque es futbolista muy funcional. No hay duda que tener un goleador como Nico Castillo es una bendición en el fútbol actual. Cuando tú acertás en el hombre gol, acertás en todos los técnicos que están en la mesa, sabrán perfectamente que hay una línea, que la definición, el 9 es muy difícil de encontrarlo, y cuando tienes gol tenés mucho camino recorrido. Nico es la definición nuestra, pero necesita a esos compañeros que le gestionen, que le generen juego, volumen de fútbol, para que él pueda definir. Gracias. 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 Gracias.